Hola amigos, os quería mostrar este Cubot, el modelo S550. El fabricante le ha puesto un procesador 4 núcleos de 64 bits, lleva 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, puede llevar también tarjeta SD hasta 32 GB y lleva una cámara trasera de 8 MB. Bueno, así es como nos envía el fabricante el móvil, dentro de una funda de tipo plástico, bueno, ahora lo veremos tranquilamente, dentro de lo que es la caja, tenemos una especie de instrucciones para que sepamos cómo instalar la SIM y la tarjeta SD. Tenemos un protector de vidrio templado también. Luego dentro de la caja tenemos lo que sería cable, cargador y el puntito para sacar la tarjeta y poner la SIM. Tenemos también estas dos toallitas que son para aplicar la pantalla, lo que sería el protector de pantalla. Deciros que lleva lector de huellas y como veis va con un protector ya, porque vais a ver la trasera como es, la verdad es que es chulísima. Y es que como veis la trasera es de cristal, ¿vale? La verdad es que es un móvil fino, fino y además chulo, ¿vale? Y rápido también. Bueno, una vez ya le he quitado lo que es la carcasa, simplemente veis, usamos la herramienta, entramos aquí en este agujerito, apretamos y veis que nos saca y entonces aquí ponemos por una parte lo que sería la SIM y por la otra parte ponemos lo que sería la SD, ¿vale? Entonces lo volvamos. Bueno, voy a mostraros un poquito lo que, bueno, voy a mostraros primero que nada lo que es el interface. Es un interface con iconos de estos estilo MIUI, una interface muy nítida. Los programas que vienen instalados de casa prácticamente son los normales de cualquier... El único programa que veo así adicional es el Clipmaster, que es un programa que sirve básicamente para limpiar la memoria, ¿vale? Del ordenador que yo también lo uso, ¿vale? Nada, pues mira, os voy a mostrar un poquito las diferentes cosas. Por ejemplo, os voy a mostrar el Antutu. Bueno, sobre el Antutu, como veis, la puntuación son 32.225, ¿vale? Pues yo la veo una puntuación que está bien, ¿eh? Dentro de lo que es este móvil y el precio que vale, la veo genial. Si ahora, por ejemplo, ponemos en marcha el Quadrant, podemos saber también, podemos ver qué es lo que saca del Quadrant, ¿vale? Le damos a poner en marcha Besmar completa y lo dejamos trabajando. La puntuación que saca, 12.166. Y nos ayuda también para poderlo comparar con otros que podamos ver en Internet, ¿vale? Bueno, ya habéis visto, ¿qué os parece si os pongo, por ejemplo, un juego, el Asphalt 8? ¿Veis cómo va el Asphalt 8? Un piñazo otra vez que me he dado. Ya, yo le veo que va super fluido, la pantalla va muy bien, ¿eh? Nada, pues vamos a ver otro juego, como por ejemplo el Angry Birds. Bueno, podéis escuchar también el sonido, y el sonido lo veo bien. ¿Veis cómo va el Asphalt 8? 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 y veo que va fluido también en las sensaciones como si fuera mi note 4 no veo que vaya a la pantalla la guiada ni nada va perfectamente rápido el handy crash como veis está jugando un ratito ya veis en vez de verlo que está así esperando que yo acabe y luego os quería mostrar la cámara la cámara tiene como os he dicho antes 8 megapíxeles reales la parte trasera y aquí en la parte tenemos una serie de cosas por ejemplo vimos panorámica para hacer panorámicas directamente tenemos seguimiento de movimiento para haciendo disparos consecutivos modo fotografía en directo el modo pip o sea picture picture o sea para hacer una foto delante y al mismo tiempo que salga la foto del del selfie que la cámara tiene bastantes opciones interesantes vale si miramos lo que hay dentro podemos poner la información del gps belleza facial en varios rostros desactivado exposición y podemos variar la modo de escena automático nocturno atardecer fiesta retrato un montón de modos de escena fuegos artificiales balance de blanco propiedades sobre nitidez matiz saturación antiparpadeo valores predeterminados la cámara pues ya veis antivibración que haga sonido cuando disparamos que enfoque que detecta el rostro temporizador disparo continuo tamaño de imagen en lo normal 95 megapíxeles tamaño de vista previa pantalla completa reducción de ruido y que pasa con la foto pues la foto si la pongo en la reseña no vais a ver realmente las fotos la calidad que tienen entonces lo que haré será poner en youtube pondré luego en la reseña donde las pongo voy a poner un par de vídeos pues grabando algunas cositas de día y unas cositas así a de noche para que podáis ver un poquito la calidad lo pondré en 1080 para que podáis ver realmente la calidad del vídeo vale vamos por ejemplo bueno si me faltaría abrir una página de navegador veis abrimos el nave perfectamente rápido veis como hacen las páginas de grande pequeño grande pequeño sin ningún problema yo la verdad es que veo un dispositivo muy fluido bueno dos cositas me faltan una pesarlo 195 gramos y si lo comparamos con mi note 4 187 o sea que pesa 8 gramos más que el note 7 y otra cosa que os quería mostrar también es los ángulos de pantalla como veis los ángulos de pantalla son vamos yo los veo geniales se ve perfectamente la pantalla se nota que es un panel ips y que va muy bien y bueno lo de la lo que es la huella una vez la hemos configurado simplemente la tocamos ahí detrás y veis desbloquea el terminar podemos decirle que lo desbloquea que por ejemplo habla la cámara que por ejemplo haga otras cosas arranca un programa que nosotros que sea favorito nuestro todo eso se puede configurar desde dentro vale pero bueno ya 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 veis la verdad es que es un terminal flaquito 7,5 milímetros cristal biselado marco de acero 4g la verdad es que es un terminal que me ha encantado y por lo tanto es completamente recomendable vale bueno espero que os haya gustado y nada hasta otra y nada hasta otra